Adiós me dijiste, se va mi vida, llorar quisiste por un amor. Que hay que olvidar, te vas riendo, y yo me puedo. Mi dolor es saber que no puedes llorar. Amor, la mitad de mi vida, qué triste decirse adiós. Te llevas la juventud de este querer sin redención. Amor, que por el camino no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos de llorar. Y pensar que te amé con alma y vida, y hoy te quieres burlar de mi dolor. Este amor que soñé, no lo puedo callar. Fueron falsas palabras, me diste mil veces tu amor. Mujer, amor, la vida de mi vida, qué triste decirse adiós. Amor, que por el camino no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos de llorar. Adiós a mi bien. Amor, adiós. 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 Amor, adiós.